Suéltale pa' ahí que es lo que tiene mi muchacho Roderick Suéltale pa' ahí que es lo que tiene mi muchacho loco Ajá Verga Y el pase el malandrito pa' ahí que es lo que Ahí está Verga Rata Y el Kuniki Pa'ki 100% originalidad Y el pase el malandrito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!